Maestro, ¿unos acordes? Vamos a ver si te gusta esto. ¡Qué belleza! En nombre de mi papá, muchas gracias. ¿Por qué me pasa esto a mí? No tengo paz, ni tengo dónde ir. ¿Será que al fin y al cabo soy como aquel barco que naufraga la deriva sin rumbo ni capital? Vivir o morir, a veces me da igual. Sin un amor al que pueda gritar, que tengo el alma destrozada en mil pedazos. La incertidumbre se ha hecho dueña de mi canto y de mi paz. Trataré de no caer en el abismo, asumiré el compromiso del polvo, me levantaré. Aprenderé a reponerme como el sabio, pues como dice el adagio, hay muchas cosas por hacer. Volver, volver a hacer como antes fui, es mi anhelo mayor, lo voy a conseguir. Y como moraleja me ha quedado, que después de un día nublado, el sol volverá a salir. Volver, volver a hacer como antes fui, es mi anhelo mayor, lo voy a conseguir. Y como moraleja me ha quedado, que después de un día nublado, el sol volverá a salir. Volver, volver a hacer como antes fui, es mi anhelo mayor, lo voy a conseguir. Gracias.